La Tierra La Tierra La Tierra Cuál niño en Belén llamado Emmanuel Dios con nosotros es y nadie le esperó Nadie se preparó Y en oscuridad el Salvador nació Nadie le esperó, nadie le codió Su trono dejó por darnos el perdón No tiene paz, no tiene amor Todo duerme en derredor No te dé paz, no te dé amor Todo duerme en derredor No te dé paz, no te dé amor Todo duerme en derredor Y nadie le esperó, nadie se preparó Y en oscuridad el Salvador nació Nadie le esperó, nadie le codió Su trono dejó por darnos el perdón Le esperas tú No te dé amor No te dé amor No te dé amor